El IFAI instruyó a la Procuraduría General de la República a la PGR dar a conocer cuántas de las 37 personas vinculadas a cárteles del narcotráfico mencionadas en el Acuerdo A-123-09 y por las que se ofreció recompensa siguen en proceso penal, se encuentran en prisión o fueron extraditadas. Con relación a ese listado, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de marzo de 2009, un particular requirió además conocer cuántas de las personas mencionadas fueron capturadas. La PGR respondió que la información se encuentra disponible en el portal de recompensas. El particular presentó un recurso de revisión turnado a la comisionada Jacqueline Pechar, en el que manifestó que la respuesta era incompleta, ya que en dicho portal no obra información relativa a cuántas de esas personas se encuentran en prisión, siguen en proceso penal o fueron extraditadas. En alegatos, la PGR señaló que no cuenta con la información respecto de la cual se inconformó el particular. En el análisis del caso, la comisionada ponente advirtió que la PGR cuenta con el Sistema Informático de Procuración de Justicia Federal y con el Sistema Institucional de Información Estadística en los que obra información relativa a los procesos penales y su avance. A propuesta de la comisionada Jacqueline Pechar, el Pleno del IFAE resolvió modificar la respuesta de la PGR en los siguientes términos. Revocar la inexistencia respecto de la información relativa a cuántas de las personas referidas en el Acuerdo A-123-09 se encuentran en prisión, siguen en proceso penal o fueron extraditadas. Y confirmar la respuesta de la PGR en relación a cuántas de las 37 personas referidas en dicho acuerdo fueron capturadas.